¡Eh vieja! ¿Ustedes pidieron pizza? Hola, ¿qué tal? ¿Qué haces, todo liso? Eh, sí, todo liso Sí, mirá, nosotros habíamos pedido pizza Pero justo ahora no va a poder ser Porque te vas a tener que irme, ¿entendés? Porque estamos en algo importante Estamos en el medio de una toma ¡Eh! ¡Eh, loco! ¿Qué? ¿Qué? Baja cancha, loco, no te comas el abuso, eh Si yo solamente traía... Dijite, toma Sí Si hay que tomar, tomamos, eh No, Murga, no, no Nosotras estamos en algo más importante ¡Buena! ¿Qué te hace él intensamente? Chicas, atinemos, por favor Comamos un salchichón O una pizza con pepino y jamoncito Estamos todas en rebelión Tantas horas de tensión Ya la pasa, me reclamo un sanguchito ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¿No ves que no podemos meter ningún tipo de contaminante dentro del cerebro, chicas? ¿No ves que podemos alterar la conciencia con cualquier cosa que entre? ¿Y si perdemos el control? Yo sé que estamos todas cansadas Que la lucha nos ha perturbado Pero no es necesario el barullo Dejemos el orgullo y bajemos un cambio Tienen mucha razón, neta mina Recaten un poco, habiliten la pizza Eh, loco, pasa una zap Eh, no habiliten la pizza, nada No coman ¿Cómo te crees que estamos en un temazcal? Nada que ver, flaco, así no es, no La comida, no Pide, pide Pide vos que te crees Pide vos que te crees Que esto es un recital Pero vos te crees que estamos en tu barrio O que esta es la Villa del Sur O Levite ¿Qué le pusiste a la pizza? Tiene un chimichurri misterioso Queso muy cremoso Que peina el marulo bien hermoso Puede ser la masa o el picante Pizza repolenta Pero que te deje exorbitante En medio está gilada, no la cacho Estaban pila, pila Y ahora son todos un escracho Chica, yo les dije, pero no Parece que la cosa ya se intoxicó Y se me sube a mí la presión Se le sube Se acelera el corazón La fetichola ya se armó El quilombo no superó Estamos todos locos Con la neu Revolá por la pi Que comien Reflashera ¡Eh, manso loco! El tema ese, loco La van a subir a la Spotify, loco A YouTube No, no, no Ningún Spotify Ni YouTube Ni nada ¿Vos te das cuenta Lo que hiciste? Eh, yo no hice nada Fueron estos Que le entraron como perro al pañal No sé No se rían Pero, mirá cómo están Rara La pisa Como encendida Tu cara Me siento loca Linda y fatal, Che, el baño Tus ojos Con un eléctrico ardor Y una alegría para contagiar Esta noche, magia mía Somos todas muy hermanas Tenemos la risa fácil La cara desordenada Dicen que viaje de ira Dicen que mata neurona Otro tanto se suicida Con los discos de Arcona Y con Rombay Te da vuelta el universo Equilibrio del demonio Confunde y busca por Batman Cumpleaños con Velorio Cada cual tiene sus penas Y nosotras la tenemos Esta noche tomaremos El cerebro y volveremos Volveremos Eh, pará Esta noche No, escúchenme Esta noche tomaremos el cerebro Sí Pero, y volveremos No, nada que ver Escuchen Volveremos a ser campeones No, tampoco Nada que ver Están como alteradas Chicas, ¿qué les pasa? Por favor No, 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 no A mí no me pegó No me pegó Oh Y pará, encima Se ríen esto Y ahora se ríen ustedes ¿De qué se ríen? Yo no entiendo Es que, es la primera vez que nos entrevista una, 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 una medusa parlante Yo, medusa parlante Si hasta hace un segundo Éramos todas neuronas Soy una neurona No ¿Sí? Sí Se vienen toda reinseria No No, 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 no ¿Se vienen todos Feelsben? ¿Te han recetado hierro a vos? Por Dios ¿Te das cuenta? ¡Te das cuenta ¿Vieron? ¿Vieron? Yo les dije Nos estaban siguiendo Y era Dios No, no era, Dios. No está viendo a esta persona acá, presente. No era, Dios. Les ha pegado la paranoia. No, no, no. A mí no me pegó, no me pegó. Uy, ya, ya, ya. Pero todo empezó con la pizza. El problema acá sobo, ¿viste? Nah, que yo voy a decir, ajá. Sí, yo soy el problema, ¿sabés qué? Sí. Pibes, acá el problema lo trajiste vos, ¿eh? Fuiste vos el problema y seguís siendo el problema, caramba. Sí, sí. Y sí, pibe, vos sos el sucio. Sí, vos sos el... Vos sos el vago. Vos sos el atorrante. Sí, vos sos el... El adicto. Sí. Por tipos como vos. Que, que, que... Que deberían estar presos. Bueno, presos estamos nosotros, caramba. Vos sos nuestra condena, pibe. Eh, ¿qué pasa, careta? ¿Tenés miedo, eh? No te voy a hacer nada. No tengas miedo, loco. ¿Sabés lo que pasa? Vos porque siempre viviste en una alta casa, loco. En un auto recheto. ¿Sabés qué? En un barrio repiola. ¿Sabés qué? Yo no, loco. Yo la tuve que pelear en la calle, ¿entendés? Eh, ¿tenés miedo? Si son los dedos, no te voy a hacer nada. ¿Qué pasa? Tenés manso miedo, eh, careta. ¿Sabés qué, gato? Te voy a cantar, gato. Te voy a cantar la justa, loco, gato. Te voy a cantar la justa, loco. Yo te voy a decir cómo sos vos. ¿Sabés qué, vos? De solidario y de buena gente no tenés nada, loco. Eso pasa, ¿ves? ¿Sabés qué? ¿Sabés qué sos vos? Sos una marioneta oliendo a gorra. Marioneta. ¿Sabés qué? Y te voy a decir más. A ver, brothers, si me acompañan en esta que le voy a cantar la justa a este gato, loco. Dice así. Un, dos, tres. Ahí está. Y arriba la palmita que pasa la familia ahí, eh. Arriba, loco. Y hay que le quepa el poncho que se lo ponga, eh. Al final yo tenía razón, fabulaste que soy un ratón. Soy tu excusa y tu blanco otra vez, aunque estás más enfermo que yo y no lo ves. Con tus vicios legales no ves que te altera y domina el poder. Y el negocio mantiene en acción cadenas y venenos que te enferman a vos. Tu mente está de paro. Claro, eh, claro. Anda sabiéndolo. Vos me seguís bardeando. Y el problema sos vos. Y hay muchas magiladas que te pintan la cara. Otras encubiertas porque están aceptadas. El alcohol, el juego en exceso te inflama. La tele o el celular. Tiene tu conciencia atrapada. Un cagón. Dormiste con pastillas. Tienes adicción. Con antidepresivos. Tienes adicción. Comprar, comprar, comprar. Tienes adicción. Si no lo quieres ver. Tu mente está de paro. Anda sabiéndolo. Antes que no caigamos. Tráete un porrón. Se va poniendo hortiva. Pinto el descontrol. A la gilada ni cabida. Fatiga. Si no se va a poner peor. ¡Gracias! ¡Gracias!